RICA RICA Papelería de primera Material de importación Esta premista con todo a la vista En la última edición de Vox Serás usted de querer la envidia Pero si no mueres de hambre, entonces te embulimia Porque es lo último, porque está de moda Porque te gusta estar con todos y con todas Mi nombre es serio, es de Colombia Pero cada integrante Del grupo viene de una Ciudad diferente de Colombia Yo soy de Bogotá, que es la capital Liliana es de Santa Marta Que queda en la costa atlántica, Caribe Quique, que es el percusionista Y baterista también es de Santa Marta Y Julián, que es el guitarrista Es de una ciudad que se llama Pereira Que queda cerca de Bogotá Sobre la montaña también, pero Un poco más abajo, yendo hacia la costa pacífica Entonces creo que es una música que puede ser en su raíz Como india o negra Estalla en el escenario De una forma Bastante Eufórica Pero tiene bases de cumbia Que es la música folclórica por excelencia en Colombia Hemos mezclado la cumbia También champeta, que es otro Otro ritmo de la costa Caribe colombiana Con música electrónica Y hip-hop Fuego 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 No lo dejes apagar y grita fuego Manténlo prendido fuego No lo dejes apagar y grita fuego Manténlo prendido fuego Fuego No lo dejes apagar y grita fuego No lo dejes apagar ¡Vaya! Y no lo dejes apagar V eagle Y es un grupo de todo el país Y eso se refleja en la música Porque cada uno trae un background Un trasfondo diferente musical y cultural Fuego Manténlo prendido fuego Y no lo dejes apagar Y aquí viene bomba Memorial viene Roto Champeta Reyes Fashion De Boldcloth ¡Es un poder! Que es una bomba Adómica Un poco... Música electrónica Es que se encasilla dentro de World Music, que es como donde todas las músicas que no tienen como encasillarse las tiran en el balde de World Music, entonces es difícil encasillar la música pero es necesario para las estrategias de promoción y de mercadeo, son estrategias que utilizan las disqueras y los festivales y la gente que mercadea con la música, pero realmente uno cuando la está haciendo no sabría muy bien bajo qué género, porque tiene muchos elementos de muchas partes, entonces es difícil pero bueno. Nosotros lo llamamos elegancia tropical. El estilo del grupo, creo que ahora mismo está cambiando bastante. De algo que en un principio era como más relajado, como de una fusión electrónica con música colombiana, sigue siendo eso, pero ahora se potencializa más en vivo como a poder experimentar. Bueno, hay un primer álbum que se llama Volumen 1, que es donde está esta canción web page, donde comenzamos Simón y yo. Entonces son casi todos tracks como más electrónicos sin voz. En ese disco, que también era más que todo instrumental y tenía un par de remixes, en ese disco quise invitar cantantes porque yo ya venía hace rato buscando cantantes para trabajar sobre la música y así conocí a Liliana. Un día ya somos cuatro personas en la banda en vivo, que es Bomba Estéreo, la banda en vivo y las canciones y el proyecto un poco lo manejamos Liliana y yo. Y después de que la nena y que la muñe grite. Bueno, la música, música, como tracks y eso, Simón. Y yo hago las letras y melodías. Bueno, hablo sobre todas diferentes cosas. Hablo sobre el amor, acerca del sexo, acerca de la política, acerca de cosas cotidianas, como cosas que me gustan, cosas que no me gustan. Y allí se quedó mi sal y tu sal en el mar quedó. Abrazo, suspiro, tambor y folclor. Calor, movimiento de cumbia y amor. Abrazo perdido que un día me dejó. Un día me dejó. Es simplemente cosas que quiero decir y ya. Como si no me gusta algo. O si me gusta. Como si no me gusta el presidente. Pero no es totalmente político. Ni totalmente social. Sí, pues yo tengo, hay una canción de nosotros que, que habla del presidente Uribe y no nos mataron. Estamos vivos. Y habla como que es un mentiroso y así. Entonces, puede ser que nunca la escuchó, pero no nos pasó nada. Pues en ninguna parte del mundo creo que se puede hacer lo que uno quiera, ¿no? Creo que ni en Francia, ni en Colombia, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte. Pero digamos que ahora es mucho más pacífico que antes. O eso parece. Y aquí estoy cantando una vez con una canción de cumbia. Y me levanto por la mañana y salgo a caminar. Y a mí viene esa melodía que me sale del corazón pa' ti. Pa' tu felicidad. Oye, yo lo siento, tú lo sientes. Es un sentimiento fuerte que se convierte. Ya pudiño pa' que no entiende. Y que me importa que puedo verte. Lo que presiento y no sé si lo presiente. Es que no puedo dejar de verte. Quiero que seas mío. Te agarro fuerte con ojos. Ocaso peor que este. Tú lo sientes. Pero funciona bien. Porque a la hora de unirlos como que se... Se enlazan en una química mágica. Que es muy bonita. Que es como la química que existe entre nosotros. Que se da misteriosamente. Misteriosamente. Bomba Estéreo es un grupo muy de en vivo. Porque fue un grupo que se hizo en vivo. Más que todo nosotros tuvimos al revés. El inverso como del normal. Que tú sacas un disco y luego tocas. Nosotros primero tocamos y luego sacamos el disco. Entonces como muy, muy live. Muy, muy en vivo. Y es como muy power. Como muy... Mucha energía en escena. Yo soy una niña rica. Sí. Y me perdonan. Pero qué pedazo rica por dinero. Porque es tan buena. No comen grasa. No comen harina. Solo consume 20 gramos de cocaína. No quieren salud lindis. No tienen actriz. En el escenario hay mucha energía porque cada uno, a su manera, digamos, trae una fuerza musical muy poderosa. Y un trasfondo cultural también muy poderoso. Tanto Liliana y Quique que son de la costa caribe. Que esta banda más que todo trabaja sobre los ritmos de la costa caribe. Pero Juliana y yo que traemos un poco como ese sentimiento de montaña, un poco más frío. Entonces al unir esas dos cosas se genera una fuerza y una energía muy bonita. Que siempre y cuando se nos da la ocasión de que el concierto salga como nos gusta. Eso genera algo muy bonito y muy fuerte. El disco, lo que es el disco, está ya escucharlo en el disco y luego escucharlo en vivo. A pesar de que son las mismas canciones y estén en el mismo tempo y todo, en vivo siempre es mucho más power la sensación. Es más energética. En el disco uno lo escucha, es un poco más calmado, más ámbito. Pero eso nos gusta, eso nos gusta porque marca unas diferencias y la experiencia de la gente sentada en la casa escuchando el disco y oyendo en vivo es totalmente diferente. Entonces es bonito tener ese contraste. Sí, esto fue Bomba Estéreo de Coloquia, cumbia psicodélica. ¡Os vamos! Estamos muy emocionados con la isla Reunión porque creemos que es un lugar súper lindo. No lo conocemos pero creemos que es súper lindo. Imagino que es azul, hermoso, con flores, cocos, palmeras, gente muy feliz. No sé, como una isla. El Festival Sacifo es un universo completamente nuevo para mí y espero dar lo máximo y toda mi energía para tener a la gente muy contenta allá en la isla Reunión, el Festival Sacifo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.